No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria. Vamos a organizar con nuestros compañeros patientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, nuestro propio ejército que defienda el pueblo, compañeros y compañeras, nuestra propia seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades.